Hola, bienvenida a este nuevo episodio. Este episodio nace de una conversación con una paciente. Le contaba que la semana pasada tendríamos un episodio muy lindo que le agregaría a la perspectiva que estamos trabajando en sesión sobre su maternidad, una resignificación muy valiosa, que lo viera. Y ese episodio se llamaría Día de la Madre y mi Hijo en el Cielo. ¿Lo viste? Míralo, es bellísimo, es conmovedor. El punto, ella hace, uff, pero qué tema. Y me dice, Maggie, pero yo lo que necesito es que hagas un episodio sobre Día de la Madre y yo sintiéndome la peor madre. Y aquí estamos. Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado de desparches cercano donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas. Y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy. Luego de cada interrupción, no, de cada interrupción, no. Luego de cada apartado que te vaya hablando, para que sea más fácil para ti, te daré una frase a manera de conclusión o de pregunta cada vez que cierro un tema. Y te dejo de tarea escribir esa frase, esa pregunta y reflexionar sobre tu maternidad. En el video de YouTube vas a encontrar estas frases aquí abajito, más fácil para que sea mucho más fácil todo este proceso de aprendizaje para ti. Bueno, parte de lo que trabajamos con esta paciente en sesión son esos extremos. Si te das cuenta, ¿qué dijo ella? La peor madre. Y claro, cuando tú me escuchas, es más, cuando ella me escucha repetírselo o ella lo pronuncia, dice, bueno, no es tan así, pero dime, ¿tú lo has dicho? ¿A que sí? Si eres madre, por lo menos recuerdas una vez en la cual lo has pensado. Pero este episodio es también para ti si, listo, no te sientes la peor, pero te sientes perdida, angustiada, retada o con el interés de ser mejor madre para tus hijos. Entonces, si eres de extremos, afectas mal tu maternidad. Si eres de extremos, afectas a mal tu maternidad. Te hablaré de varias cosas y sé que al menos te dejaré pensando y con la certeza de que tu maternidad es un camino de crecimiento hermosísimo para ti. Entonces, búscate un café, un tecito y empecemos. Te comparto que he trabajado a lo largo de estos ya casi 15 años como psicóloga con mamás que llegan a consulta con sus niveles de ansiedad, pero mira, a tope, a tope, tan altos, con tanta incertidumbre. ¿Y qué? ¿Adivina con qué se relaciona esto? Sí, con su maternidad. Entonces, he pasado estos días haciendo este ejercicio mental de concatenar todos estos retos, estas frustraciones, estas creencias, estos insabores de la maternidad que ellas me han compartido y que al aclararlos, al entenderlos, al conectar con ellas mismas, les ha permitido vivir su maternidad de una forma más saludable para ellas y para sus hijos. Y ni digamos para el padre de sus hijos, porque dime si no, cuando tú andas mal con tu maternidad, no estás a gusto con, no sé, como le gritaste a tu hijo y viene él y te dice, oye amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué le gritaste a ese niño? Pues ahora sí que va a explotar la furia. ¿Recuerdas cada momento en los que él no te ha ayudado? Le pones, pues, la lista y se los dices todos. ¿Para qué? No sé si quizás, de alguna forma, para sentirte mejor, pero el resultado de la operación es el siguiente. Tú te sientes mal por el grito y ahora, por ser injusta con tu esposo, que no es que no haga nada, es que no te ayude en nada, pero lo que va a pasar es que terminan en una discusión y sin encontrar una estrategia para que ese grito desaparezca y logres que tu hijo, no sé, no se trate mal con su hermano. Entonces, analizar tu maternidad y tener herramientas traerá una mejor maternidad para ti, para tus hijos y para el padre de esos hijos. Y te digo, han sido varias, varias las personas que me han dicho, Maggie, y es que, ¿qué hago con esto? Mira, estaba desayunando con unas amigas, y saludos, hay de wey. La semana pasada, luego de tener ya decidido este tema, y sin más salió el tema, y me dice, Maggie, es que la niña me pide una galleta, y yo le explico que no, que ahora vamos a cenar, y la niña lo acepta, pero ¿qué? Va y le pregunta al papá, ¿no? Él le da el permiso de comerse no solamente una galleta, dos galletas, y me decía, Maggie, esto es un ejemplo tonto, pero así es con todo. Bueno, luego vamos a volver sobre este tema, sé que si tú y tu esposo, el papá de tus hijos, son personas diferentes, esto pasa sí o sí. Y te cuento, esto para que veas que el tema salió en un desayuno. Y entonces dije, este tema sí o sí va para un episodio del podcast. Bueno, y entonces, en este ejercicio mental, contacto a mis pacientes con las que he trabajado estos temas, y les digo, oye, voy a hacer este episodio con este tema, quiero que me compartas, pues, qué es de lo que hemos trabajado, te he dado claridad, qué cosas siguen creando frustración, y así, pues, yo me he ayudado con este ejercicio mental de concatenar, y hablarte desde cosas reales. Una de ellas me dice, listo, Maggie, te lo envío en la noche. Y llegó la noche y pasaron los días, y ayer me dice, Maggie, no fui capaz. Pasó algo con mi hija y siento que lo que había logrado, lo eché a la caneca. Es como si hubiese dado tres pasos para atrás, y no supe qué decirte en el mensaje. Y entonces, el aprender a ser madre de tus hijos es un proceso. Ten paciencia, no todos serán aciertos. El aprender a ser madre de tus hijos es un proceso. Entonces, ten paciencia, no todos serán aciertos. ¿Y por qué te cuento esto? Para hacerte caer en cuenta de que, como muchas otras cosas en la vida, te sientes tú que vas bien, estás orgullosa del cambio, y llega un nuevo reto. Y óyeme bien, se desmorona eso de, lo estaba haciendo bien. Y llega que la jueza dura que tienes dentro de ti, y manda la sentencia. Eres la peor madre, y por más que te esfuerces, nunca lo logras. Es que, tanto que quieres trabajar las cosas con tu hija, y tú lo mandas por la basura. ¿Y tú qué? Pues sí, te desmoronas totalmente. Pero la vida sigue. Tienes una reunión con amigos el viernes. Debes ir a trabajar, pagar las cuentas, llevarlos a las actividades extraescolares. La vida sigue. Pero, no si esa vocecita que vas a tener acá en tu mente, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, re mal. Es que fuera de que tu hija no confió en ti, se asusta cada vez que entras a su cuarto. Llegan tus miedos, más miedos. Le estaré alimentando bien, no la estoy presionando lo suficiente para que haga cosas diferentes, y siempre está en su celular. ¿Sí? ¿Te pasa esto? Si quieres mejorar, no te sientas mal por todo. Enfócate en qué puedes ser mejorada. Si quieres mejorar, no te sientas mal por todo. Enfócate en qué puedes ser mejorada. Entonces, tres cosas que se desprenden de aquí. Primero, el trabajar, oye muy bien, el trabajar en tu maternidad, nunca, y te repito, nunca será un trabajo finish, terminado, cerrado, ¿no? Y de aquí tanta ansiedad, porque tú lo que quieres es ya, ya haber esto terminado. Porque tú quieres llegar a ese punto de perfección en el que todo rueda en automático, y no va a ser así. No puede ser así por algo simple y bello. Los hijos crecen y nos dan nuevos retos. Esto es como, haz de cuenta, un partido de fútbol. En algunas veces te mandarán el balón a la esquina, otras veces más arriba, otras veces no le vas a alcanzar a llegar, otras veces jugarás en canchas diferentes, con condiciones climáticas diferentes, según su edad. Y de alguna manera, lo que quieres es que no acaben esos retos, que sigan esos retos, porque eso significará que tu hijo sigue creciendo. Eso es lo que tú quieres. Entonces, la maternidad no es un camino hacia la perfección. La maternidad no es un camino hacia la perfección. Y ahora, listo. Segundo, segundo caso que se desprende de lo que te dije al principio, necesitas trabajar con esa jueza interna, que te mantiene ahí, arcado, contra la pared. Saber de dónde vienen esas condenas tan duras. Quizás es que, no sé, se guía de eso que muestran en las redes sociales, y se frustra cuando las cosas no salen como se ven en las fotos, o se guía por esos comerciales de Johnson & Johnson. Y te digo, por ejemplo, para mí esto de los comerciales me iba rayando la cabeza. Mira, mi mamá tuvo mastitis, no pudo alimentarme, y de allí yo ya sabía que iba a ser algo difícil. Pero yo veía estos comerciales y decía, ay, míralo tan fácil. Así va a ser para mí y para mi hija. Pues no, no fue así. Tú y yo sabemos que eso de la lactancia no es como lo muestran en las propagandas. Deberían de colocar como un subtítulo allí abajito, ¿no? Que dice, este nivel de tranquilidad y maestría a la hora de lactar se logra más o menos después de los cuatro primeros meses, ¿no? Algo como que te dé un punto de realidad. Y así tú te vas con una idea más clara. Pero es que el nivel de frustración que esto genera es muchísimo. Para mí fue muchísimo. Quizás tú digas, bueno, para mí la lactancia no fue tanto. Habrá sido otro punto. Y quizás tu jueza esté guiada por tu miedo a no repetir la historia que tú tienes de infancia o por el perfeccionismo que te absorbe o por la impaciencia o por las ganas de que tienes de controlarlo todo o por tu mala relación con tu mamá o por esa jueza tuya que está guiada por la mala relación contigo misma. Entonces acá te pregunto, ¿por qué está guiada tu jueza interna? ¿Por qué está siendo guiada tu jueza interna? Lo tercero, te sientes mal por algo que pasó pero tú tomas ese momento de eso que pasó para sumarle más cosas. Arrepentimientos pasados. Miedo a lo que pasa en el futuro. Sé que parece de alguna forma como inevitable pero te digo una cosa. Si haces esto, entras en un bucle generador de culpa y entre más estás generando culpa, culpa, culpa tu cerebro no podrá conectarse para ayudarte con una solución desde el amor. Si no haces esto, pasas de la culpa a echémosle tierrita a para dentro de unos días que pase lo mismo se inicie de nuevo el ciclo de la culpa porque no hallaste una solución. Entonces busca qué puedes hacer para rectificar, para aclarar, para enmendar, para enseñar, para aprender. Y bueno, ¿sabes? Hasta acá esto salió, como te digo, en un desayuno. Con una de mis pacientes surgió lo que te acabé de contar y recibo este tipo de mensajes. Entonces, escúchalo. Hola, Maggie. Quería contarte que soy fan número uno de tu podcast. He escuchado todos los episodios. Me encantan. He aprendido muchísimo. Y bueno, ahora en esta ocasión quisiera aprovechar para pedirte un tema. Resulta que hay una cosa que a mí me dispara la ansiedad, me dispara la sensación de agobio y tiene que ver con la maternidad. No es que apenas esté sufriendo con esto. Yo siento que desde hace nueve años, en realidad, de repente entré en un mundo al que no sabía muy bien qué se me venía, a qué me iba a enfrentar. Y bueno, yo creo que ninguna mamá en realidad sabe muy bien, pero definitivamente en mi caso, la maternidad me hace, me dispara la ansiedad terriblemente y me genera mucha carga emocional. Me siento muy agobiada muchas veces, pero además tiene que ver un poco también con acostumbrado al discurso de que la maternidad es maravillosa, con todos estos discursos. Y pues para mí, para mí, pues no, todo no ha sido camino de rosas. De hecho, como la gran mayoría ha sido un camino así empedrado, duro, y yo siento que voy caminando descalza como de rodillas a veces. Pues nada, quiero que me ayudes. A mí me gustaría que nos hablaras y es sobre esta sensación que yo tengo todo el tiempo, no sé si seré la única, de ir como completamente perdida. Yo no tengo ni idea nunca si lo que estoy haciendo tendrá buenos resultados o no, si estoy generando un trauma o si estoy siendo paciente o en realidad lo que estoy diciendo es laxa o si en realidad estoy siendo una dictadura completa o en realidad estoy siendo estricta, lo normal, poniendo límites. Yo estoy perdida, yo estoy perdida todo el tiempo. Esa sensación de que lo que hago hoy va a tener unas consecuencias de las que no tengo ni idea y eso me asusta, ¿no? Y entonces, claro, me imagino unos escenarios así también catastróficos y me da miedo o me imagino que bueno, que gracias a que ahora soy estricta y que ahora mantengo como las decisiones y mantengo mi voluntad y me mantengo ahí y les digo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Gracias a eso, entonces ellos se van a convertir en personas de bien. Se pierde, sí, se pierde el objetivo, pero ¿cuál es el objetivo? Si uno está ahí como medio perdido un poco. ¿Qué es lo importante de la maternidad? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, inmensamente felices son las personas inmensamente felices o no, o tal vez sea necesario sufrir un poco, ¿no? Yo vengo de esa generación que es que tocaba sufrir un poco para saber qué es lo que es bueno. Si uno no ha sufrido, tal vez tú digas, ¡buah! Esta mujer está proponiendo que escriba un libro. Pero bueno, cualquier cosa que nos puedas decir, yo creo que no seré la única agradecida contigo, pero espero que este tema llegue a tu siguiente podcast. Bueno, me encanta, de verdad que me encanta que te guste mi podcast. Todo mi agradecimiento por escucharlos a ti y a todas las personas que sé que no se pierde ninguno de los episodios. Y sí, al final dije, ¡buah! Todo esto está como para escribir un libro. Es más, el mensaje original era de casi siete minutos. El que escuchaste es de casi tres minutos. Y sabes, es que lo sé, siete minutos tú intentas explicarte, pero así puedes estar todo el día. Si tú estás en tu trabajo y con el centro de la cabeza, no permitiéndote tomar acción o relajarte o crear vínculos sanos con tus hijos, sé que come mucho de tu espacio mental de madre. Lo sé porque también lo he vivido. Ahora, si presentas ansiedad disfuncional o algún tipo de trastorno de ansiedad y o depresión, pues es que esto está elevado a la quinta potencia. Entonces, una maternidad saludable necesita de menos preocupación y más acción. Una maternidad saludable necesita de menos preocupación y más acción. Entonces, gracias por tu mensaje. Desde ya he dicho algunas cosas que creo que te dan luces y ahora sigamos con algunas cosas específicas de las que me compartes. No voy a intentar acaparar todos los miedos, todas las frustraciones posibles que existen en la paternidad, pero si tú sientes que algo que no digo, que no explico o que no te doy luces, falta aquí, envíame tu mensaje. No olvides de verdad compartir este episodio con esa amiga que está teniendo ahí sus problemillas, sus problemillos con la maternidad. Entonces, vamos por partes. primero, gracias, de verdad, gracias por preguntarte todo esto y no te lo agradece aquí, Maggi, te lo agradezco a ti y a todas las que lo estén haciendo en nombre de sus hijos, sí, de tus hijos, de esos ojitos que buscan amor, aprobación, seguridad, tengan un día de nacido, nueve años, catorce años, veinte años, en nombre de ellos te lo agradezco. ¿Y por qué te lo digo? ¿Qué sería de ellos si tú no te cuestionaras tu día a día como madre? Muchas veces les digo a mis pacientes quiero que pase de alguna forma el tiempo y poder sentarme con tu hija ya grande, ya siendo quizás mamá o siendo ya profesional y contarle cuánto tiempo le dedicamos en terapia a esto de ser una mejor mamá para ti. Se los he dicho muchas veces y el día que tenga la oportunidad de hacer eso, bueno, para mí va a ser todo un honor contárselo a tus hijos. Entonces, permítete reflexionar y direccionar. Permítete reflexionar y redireccionar. Entonces, punto para ti si te estás preguntando por tu maternidad y estás buscando redireccionarla. ¿Me decías algo que yo creo que llama la atención del mensaje? Dispara mi ansiedad. Imagínate que sabemos varias cosas de la ansiedad que puede venir de varios aspectos. Traumas no resueltos, emociones no expresadas, estrés crónico, desconexión entre cuerpo y mente, incorrecta evaluación de la realidad y eso por decirte unos aspectos que veo directamente relacionados y te los voy a explicar un poco para que tú digas ah, claro, es desde ahí o es desde este revuelto de aspectos que se dispara mi ansiedad. Uno, dispara tu ansiedad si viviste un trauma, sobre todo si viviste un trauma infantil y algo de tu maternidad lo dispara. Por ejemplo, tienes un trauma de cuando tenías siete años, alguien no respetó tu cuerpo y tu forma de intentar resolverlo, sanarlo es sobreprotegiendo a tus hijos exageradamente. Entonces, estás en una constante lucha contra la ansiedad por los múltiples disparadores que vas a encontrar a lo largo del crecimiento de tu hijo o de tu hija. Sana tu trauma por ti y para tus hijos. Sana tu trauma por ti y para tus hijos. Dos, emociones no expresadas, sí, disparan tu ansiedad. No logras gestionar tus emociones, quizás eso no es desde ahora por ser madre, pero ahora es más difícil y es mucho más evidente. Ya no puedes decir, no sé, estoy molesta y me encierro en mi cuarto hasta que se me pase. Ahora tienes otra vez esos dos ojitos que te persiguen pidiéndote servir el desayuno, no sé, y tú diciendo, están aprendiendo de mí, Dios mío, esa carga la estás sintiendo y esto te genera ansiedad. Entonces, aprende a gestionar tus emociones, aprende a gestionar tus emociones. estrés crónico, sí, es que entre tu trabajo, tu vida familiar, tu vida de pareja, tu vida social, el tomar los ocho vasos de agua al día, el hacer ejercicio, el leer, el estar arreglada, el subir fotos a Instagram, el seguir preparándote profesionalmente. Ahora, a eso le sumas, preocuparte por las cosas de tus hijos, que en un tiempo será durmió, comió, cómo está el popó en el pañal, tiene alergias, ¿no? Y luego, ya gateó, caminó, está diciendo la cantidad de palabras que necesita decir para su edad, ¿no? Después, será ir al colegio, será que está en el mejor colegio, será que podemos buscarle un mejor colegio, reunión con la profesora, se habrá portado bien, llevó las tareas, profesora, es que no le gusta hacer las tareas, le queda muy difícil relacionarse con los niños del salón, será que necesita un hermanito, podré con otro niño y luego sigue, ¿no? Es que no paran, no paran esas preguntas y ese estrés crónico que te puede estar generando esto. Entonces, alojar esa preocupación es parte de ser madre. Pero déjame decirte algo, he utilizado la palabra preocupación de adrede. Si lo ves como preocupación, eso añade ansiedad. Te invito a que lo mires como en realidad lo es, situaciones propias del crecimiento en donde tú estás dando lo mejor de ti desde las habilidades y los recursos que tienes. Ahora, si crees que por alguna razón no puedes dar lo mejor de ti, busca acompañamiento psicológico. En vez de preocuparte, míralas, esas situaciones como situaciones retantes. En vez de preocuparte, míralas como situaciones retantes. por dos cosas más puedes estar disparando tu ansiedad y quiero que me prestes mucha atención y mires cuál de las anteriores o de estas tres siguientes pueden estar dándose estos altos niveles de ansiedad y acuérdate de esa amiga que lleva mal esto de la maternidad y envíale este episodio, ¿vale? Entonces, esta sería la siguiente, desconexión entre tu cuerpo y tu mente. Yo creo que de esto se habla muy poco. Cuando existe esta desconexión, la ansiedad se eleva. Voy a elaborarte un poco más la idea. Tu cuerpo dice, tienes hambre, pero tú apagas la notificación y corres porque estás arreglando a tus hijos para ir al colegio. Tu cuerpo dice, necesitas dormir, pero tú estás esperando a que tu adolescente llegue de la fiesta. Tu cuerpo dice, quiero saltar a darle un abrazo y tu mente dice, no, sé firme, mantente en tu palabra. Tu cuerpo en el pecho, tú sientes que te dice, corre, límpiale la herida, pero tu mente dice, no, es que casi por andar como una loca en la bicicleta casi golpea a ese señor, qué vergüenza, le voy a hacer que pida perdón. ¿Me entiendes? Esa desconexión entre tu cuerpo y tu mente puede ir muchísimo más allá de mis ejemplos. La puedes estar presentando de manera constante y gestionando de una manera cero asertiva. Pues que eso incrementa tu ansiedad, incrementa tu ansiedad. Ahora, y acá, mis muy conocidos paréntesis, ahora no se trata de que le hagas solo caso a tu cuerpo y dejes a tu mente silenciada. Se trata, o al revés, no, se trata de que armonices la conversación entre cuerpo y mente, armonices la conversación entre cuerpo y mente. Y por último, una muy, muy, muy impactante en la que creo que puedo apostar que nos pasa a todas las que somos mamás, hacer evaluaciones incorrectas de la realidad. Por ejemplo, tu hijo se va de la casa a estudiar a otro país, no te llamo, y tú ya estás evaluando la situación, obvio, normal. Todos evaluamos la situación porque nuestro cerebro tiene eso por default, lo tiene precargado. Esa opción está activada en tu cerebro, en el mío, por cuestiones de sobrevivencia. Pero, tu evaluación de la situación es la siguiente, eso es terrible, lo de que no me llame, es porque fui mala madre. Si hubiese sido una buena madre, es que me llamaría y me contaría de su día, así como yo llamo a mi mamá todos los días. Otro ejemplo, metes a tu hija en clase de piano y tú allí presiónela, que presiónela y motívela, motívela, ¿no? Cuando ella no quiere, cuando a ella le cuesta, entonces tú vienes aquí con tu situación, otra vez, es algo normal y tu cerebro sí o sí lo va a hacer, quieras o no quieras. Entonces tú evalúas la situación y dices, es que es el colmo, si mi mamá hubiese hecho esto por mí, entonces tú serías otra persona, te lo dices a ti misma, ¿no? Si mi mamá hubiese hecho esto por mí, es que ella en sí no valora lo que yo sí le doy en el tiempo, en vez de estar viendo televisión descansando, le estoy dando este tiempo a mi hija, ¿me entiendes? ¿me entiendes estos dos ejemplos? ¿qué está pasando? Estás evaluando de manera incorrecta, estás metiendo creencias irracionales, estás metiendo tus miedos, estás metiendo tus vacíos que tenías con tu madre. Entonces, realiza evaluaciones saludables, necesitas creencias saludables, realiza evaluaciones saludables, necesitas creencias saludables, ¿listo? Entonces, terminados estos aspectos, revísalos, identifica, ¿cuál es el tuyo o los tuyos? Y en este punto te digo, darse cuenta por uno solo de esto, uff, es súper, súper difícil. Y entonces, acá, en el mensaje, me dice ella, decía, ¿será que necesita sufrir para apreciar? ¿recuerdas que lo dijo? Y tú lo escuchas si dices, no, el sufrimiento no es necesario, pero muchas veces pensamos eso. Esa es una creencia irracional muy popularizada. ¿Qué hace tu cerebro cuando escucha esta creencia? Dices, ay, pues, quizás para solucionarla me estará diciendo Maggie que tengo que ponérselo todo en bandeja plata, si ves, estás tratando de solucionarlo con los opuestos, o es hacerla sufrir para apreciar, o es ponérselo todo en bandeja plata, opuestos. Y yo solo, no sé, te volteo los ojos y digo, pero aquí está la vieja tú, ¿sí? La vieja tú, pensando que los opuestos son las soluciones y esa no es la solución. Entre el sufrimiento y la bandeja de plata, estoy poniendo mis dedos en dos extremos, entre el sufrimiento y la bandeja de plata existen múltiples opciones, ¿sí? Entonces, analiza la situación y busca una creencia saludable que sí te ayude. Y acá, lo siento, otro paréntesis porque sé que me vas a preguntar esto, ¿no? Es que hasta aquí se escuchó tu pregunta. Maggie, y si no me doy cuenta que estoy evaluando de manera incorrecta, si no me doy cuenta que tengo estas creencias limitantes, sino ya después que ya he sufrido por esto o he hecho daño a mis hijos, pues mira, ¿qué te digo yo? Te digo algo así rapidito. Préstame mucha atención porque lo voy a resumir para ti. Uno, tienes una creencia no saludable cuando es subjetiva. ¿A qué me refiero? Es decir, se la copiaste a otros, a los medios de comunicación, a tus padres, la compraste. Pero de alguna manera sabes que si te llevamos a un juicio y tienes que demostrar eso de manera objetiva, no lograrías sostener esto con argumentos por más de un minuto. Es decir, que tienes una creencia no saludable cuando es subjetiva. Dos, no es saludable cuando no te ayuda a resolver problemas, sino que por el contrario los termina creando, alimentando. Tres, te dejan estas creencias con malestar emocional. Si te das cuenta que es una creencia no saludable, pues necesitas trabajar en esa creencia. Y ahora, una pausa para una invitación. Si sientes que estas creencias las tienes, tú las tienes, pero no las puedes encontrar, te están jugando una mala pasada, entonces, escríbeme aquí abajo en el link de la descripción del video de YouTube o por mi cuenta de Instagram que te propongo que hagamos tú y yo un ejercicio, lo grabemos y luego lo mostremos en un episodio. Si te le mides, pues mándame un mensaje. Solo puedes salir ganando este ejercicio, mucho que ganar y poco que perder. Entonces, continuemos después de esta invitación. Salgamos de ese tema para seguir con otras de las varias cosas que dice nuestra oyente. Me siento como en radio. Nuestra oyente en su mensaje. Y gracias. Gracias, gracias a ti porque es por tu mensaje y por todo esto que estamos desempacando este tema. Te das cuenta que dice que se siente así y nos dice que hace nueve años, justo lo que tiene su hija mayor desde que nació. Y claro, viviendo de esa manera la maternidad, Dios, cuando vayas a llegar tú a la adolescencia de tus hijos, cuando ya sean adultos, estarás tú cargada, cargada de todo eso, llena de dolores, somatizando todo eso. Y serás de esas mamás que dirán es que usted no se da cuenta de todo lo que hice por ustedes y lo vas a meter a tu hijo, a tu hija, la vas a meter en esa rueda de la culpa y de chantaje emocional. No, no, mejor no hagas eso. Gracias a Dios te estás dando cuenta ahora y acá pues comentas una cosa a resaltar que puede no estar ayudándote. Creo que ninguna sabe a qué se va a enfrentar. La verdad es que sí, es así. Ninguna sabemos cómo va a ser una situación esta o cualquiera sin antes vivirla. Nadie lo puede saber completamente hasta que lo vive, ¿sí? Entonces, esa parte es obvia, pero ¿sabes? Es que sí escuchamos muchas leyendas urbanas y sobre todo compramos esas leyendas urbanas. Por ejemplo, en el embarazo se disparan y si estás escuchando esto y estás embarazada, te aconsejo, pon filtro en tus oídos ya, desde ahora, no absorbas todo lo que te dicen. Saben que estás embarazada y ahí te dicen ay, es una bendición, pero ya verás, cuando crecen no te voltearán a ver y ahora sí sabrás todo lo que me has hecho sufrir, por decirte algo. Obvio, también recibes comentarios de toda índole, te darás cuenta que te cambiará la vida completamente, lo mejor es el parto natural y eso, súmate todas tus experiencias, ¿no? Si te hiciste cargo de tus hermanos menores, si tu estructura familiar no fue una buena estructura familiar, en fin, una multitud de cosas, eso forma este tipo de ideas, ninguna sabe a qué se va a enfrentar y el resultado, lo de enfrentar, es decir, ese, lo resaltó esa parte, resaltó esa parte de enfrentar, si compraste esa idea, eso te manda rápido, directo a una forma de ser madre, en donde lo ves todo en términos de enfrentamiento, ¿me entiendes? Entonces, ojo con comprar ideas sobre la maternidad, ojo con comprar ideas sobre la maternidad, entonces, para ti que me estás escuchando, busca con cuáles ideas llegaste a la maternidad, ahora, no te voy a decir que lo de ser madre, entre comillas, ser buena madre, es fácil, no, requiere de muchas, pero de muchísimas habilidades, y te diré solo algunas de ellas que yo considero muy importante, y eso me da para otro episodio, te las voy a nombrar nada más, habilidades de análisis, habilidades para el cambio, habilidades de observación, habilidades de estrategia, habilidades de comunicación, habilidades de negociación, etcétera, en fin, pero si tú piensas que esto es un enfrentamiento, pues no piensas en usar tus habilidades, sino en usar mi fuerza bruta, porque es un enfrentamiento, y por allí no es, usa tus habilidades, no tu fuerza bruta, usa tus habilidades, no tu fuerza bruta, ahora, recuerdas que dije buena madre, entre comillas, es que entrar a catalogarte buena, mala, súper buena, requete mala, no, no, de eso no se trata, pero sí te voy a confesar que en un día yo he podido sentirme evaluada en todas estas categorías, ¿no? Por ejemplo, súper buena al prepararle un desayuno nutritivo, y ahora con todo el cuento de la alimentación, eso es algo que tenemos ahí en la cabeza rayándonos, ¿no? Entonces, súper buena madre al darles un desayuno nutritivo, mala cuando le regañé súper fuerte por estar ahí jugando sobre el sofá, súper buena cuando le ayudé con su tarea sin que hubiese peleas, y requete mala cuando ya estaba muerta del cansancio y le dije que no leía más su libro favorito, ¿no? Eso es lo que llamamos razonamiento emocional, y es que a partir de mi emoción estoy concluyendo algo sobre mí, a partir de mi frustración estoy concluyendo soy una mala madre, pero si hablamos de lo que necesita tu hijo de ti, que no es un razonamiento emocional, eso te lo puedo decir, ¿qué necesita tu hijo? Necesita esto, y escúchame muy bien porque esto te ayudará a dibujar un norte, esto es lo que necesita tu hijo de 15 años, y si tiene 20 años, y si tiene 3 años, 9 años, esto es lo que necesita tu hijo, tu hija, necesita que tú le des un espacio físico y emocional seguro que le permita crecer y desarrollarse de manera saludable, necesita que tú le des un espacio físico y emocional seguro que le permita crecer y desarrollarse de manera saludable, es eso lo que necesita, entonces, tú tienes esto claro, ya, dijiste, ya entendí, eso es lo que necesita mi hijo, y tú lo vas a poner como norte, y te ayudará un montón, entonces, coge situaciones como, por ejemplo, llevar a mi hija a la fuerza a esa clase, esto le brinda un lugar seguro, físico y emocional que le permita crecer y desarrollarse, pregunta, ¿no? pero bueno, sé que en tu cabeza estarías diciendo, entonces, Maggie, no la llevo a nada, ¿y qué hago? No, pues que haga lo que quiera y se la pase en YouTube, no, espera, respira, un momento, sí, yo no dije eso, solo respóndeme, llevarla a la fuerza hasta que cumpla con eso que tú crees que ella necesita, hace que cumpla con lo que te dije que en realidad necesita, no, entonces, pensemos en términos medios y saludables, esa es la invitación, pensemos en términos medios y saludables, y hablas acá de la sensación de sentirte perdida, ¿cierto? Es una sensación que creo que muchos, pero muchos puntos de la maternidad se puede dar, y la verdad que no está del todo mal mientras tú puedas encauzarla, de manera que te permita crecer a ti y crecer tus hijos, pero ¿qué puede estar pasando detrás de esto? Necesitas examinarlo, te diré algo que es muy común, que encuentro comúnmente, tienes una alta necesidad de control, y seguro que hasta tus hijos te lo dicen, y tú puedes sentir una gran cantidad de frustración cuando no hacen, no piensan, no sienten como a ti te parece que debe ser, y de alguna forma buscas cómo lograr que eso se dé, y claro, tú estás ahí, estás ahí para acompañar, pero no para realizar una fiel copia de lo que tú harías o pensarías, y te digo, es de las cosas que más afectan el crecimiento de los niños, es eso, quitarle esa capacidad de controlar su espacio, es decir, para que tu hijo crezca de manera saludable, necesitas saber, él, él, ella necesita saber que controla cosas a su nivel, pero que controla cosas, a ver, te pregunto, ¿tú de qué grupo eres? ¿De las que dice de desayuno hay arepas y punto, al que le gustó, le gustó, y al que no, hay arepas? ¿O de las que dice amor, tengo arepas? ¿La prefieres con quesito o con solo mantequilla? Le estás dando en eso, que parece tan pequeño, la capacidad de decidir de qué grupo eres, respóndeme, y así, esto tan pequeño lo puedes llevar a situaciones en las diferentes etapas de crecimiento de tu hijo, recuerda, tú acompañas desde ese hermoso lugar, recuerda, tú acompañas y ese es tu hermoso lugar, bueno, y a este punto, para que no te sientas tan perdida, necesitas algo adicional, que se trata de confiar, sí, confiar en las capacidades de tu hijo, en su capacidad de tomar buenas decisiones, en los procesos de desarrollo que como tal hace su cerebro, fíjate, lo acompañas desde que le presentas opciones, no le vas a estar diciendo ven, te doy dinero y compra lo que quieras de desayuno en la tienda, no le vas a decir eso a los cinco años, no le vas a decir eso a los nueve años, pero si hiciste bien lo del cuento de las arepas, a esa edad cuando lo tenías que hacer, cuando tu hijo tenga 17 años, tú podrás respirar y decir, yo le enseñé, yo lo vi tomar buenas decisiones, yo confío en sus capacidades, yo confío en mi acompañamiento y dejo que vaya y lo haga, vas a obtener el mejor resultado, pues es más probable, es más probable que suceda esto si lo comparas con la opción en la que eras tú quien decidía por él, por ella, entonces devuélvele su espacio de control si se lo quitaste, devuélvele su espacio de control si se lo quitaste, ahora, fíjate, esto me permite hablarte de otra cosita, ya te hablé de eso muy al principio, recuerdas que te conté de mi desayuno, con mis amigas, bueno, y que ella decía no a la galleta y que el papá dice que sí a las dos galletas, bueno, pues tú te has preguntado por qué la naturaleza nos dio papá y mamá y que a esto le sumas que no podemos ser hermanos, no podemos ser familiares desde la naturaleza, esto a nivel de crianza trae beneficios, muchos beneficios, pero tú lo has estado viendo como un problema, que tu esposo y tú no estén alineados y de acuerdo en todo, en las decisiones, en cómo ven la vida, tú lo has estado viendo como un problema, y escúchame, tú y tu esposo son esas pequeñas abstracciones del mundo, ¿me entiendes? son esas pequeñas abstracciones del mundo, y no se trata de ganar o de imponer tu punto de vista, se trata de encontrar el balance, te cuento un poco lo que le dije a mi amiga para así sacarte de esta abstracción del mundo y que sea más claro, tu hija se va a encontrar y tu hijo se va a encontrar en la vida real, en el mundo de allá afuera, la filosofía de papá y la filosofía de mamá, la forma de ver de papá y la forma de ver de mamá, se va a encontrar esas opciones pero muchísimas otras opciones más, esta situación que para ti es un dolor de cabeza, tú la puedes utilizar a favor de tu hija, de tu hijo para que aprenda, desarrolle esa capacidad de tomar decisiones, ¿me hago? es lo que va a encontrar en el mundo allá, ¿sí? ¿me entiendes? fuera de casa va a encontrar una cantidad de decisiones que tomar, un día tendrá que tomar la decisión de si ir a clase o irse con los amigos a tomar cerveza, un día tendrá que decidir si salir con ese amigo que le invita a consumir o con ese que le invita a cuidarse y tú habrás tenido la oportunidad de entrenar esa capacidad, ¿me entiendes? habrás tenido la oportunidad de entrenar esa capacidad desde esos desacuerdos que tenías entre el punto de vista de papá y el punto de vista de mamá entonces apalanca tu crianza desde estas diferencias encontrando el balance y acá te invito a que le compartas este episodio a tu esposo o al papá de tus hijos para que conozca de esto y también trabaje en su maternidad en su paternidad y bueno y me dices ¿será que estoy creando aquí un trauma Maggie? mira seguro seguro tú puedes señalar a tu mamá como culpable de algunos o muchos de tus traumas o a tu papá pero estamos hablando de maternidad entonces señalar a tu mamá como culpable de algunos o muchísimos de tus traumas sí o quizás las señales como ¿quién hizo que te quedaras con un mal recuerdo o con un aprendizaje que no fue desde el amor o que no estuvo presente porque tenía que trabajar ¿no? y eso lo recuerdes hoy y quizás te duela o te duela muchísimo y entonces acá tienes varias opciones uno temerle a criar por pensar que crearás esos traumas como lo hicieron así contigo entonces tienes ese temor de criar por pensar que vas a crear esos traumas la segunda opción pensar que el aprendizaje tiene que costar así como a ti te costó ese trauma pues la letra con sangre entra y entonces yo soy generadora de traumas porque eso genera aprendizaje esa sería una segunda opción pero es que también tienes otras opciones acuérdate que ya hemos hablado de este pensamiento de extremos también tienes otras opciones puedes decidir hacer algo diferente claro y me vas a decir Maggie es que es muy difícil sí lo es porque de entrada no tuviste un modelo para hoy poder copiarlo o poderte agarrar de algo o por lo menos partir de él ¿cierto? entonces si tú reconoces esto en ti pues maravilloso puedes buscar ayuda y entonces aprende sobre crianza desde el respeto desde el amor aprende sobre crianza desde el respeto y desde el amor ahora paréntesis ¿tienes algo no resuelto con tu mamá? ¿un trauma al que vuelves constantemente y tu rol de madre lo pone a flor de piel? ¿quieres darle un regalo a tus hijos? sé que sí yo sé que sí trabaja en esa experiencia traumática con ayuda de terapia psicológica no hay caminos cortos para el manejo del trauma y si el trauma es con tu padre con tu papá pues también si el trauma es con un tercero pero lo permitieron tus papás también trabaja sobre ese trauma entonces detén ese círculo vicioso y sana ese trauma detén ese círculo vicioso y sana ese trauma y bueno con esto termino tú tienes el trabajo de crear el espacio más seguro a nivel físico y emocional que ese ser humano pueda llegar a tener para desarrollarse y crecer recuérdalo pero no va a asegurar la totalidad de los resultados existen muchísimas otras variables pero haz de cuenta que esto es como una rifa entre más busques tú asegurar sin obsesionarte busques asegurar sin obsesionarte esto comprándote todas las boletas pues tendrás más probabilidad de ganar la rifa es que necesitas darte cuenta que como muchas cosas en la vida en esto también se da la incertidumbre y necesitas aprender a tolerarla y a vivir con ella entonces no te obsesiones con quiero x o y resultado quiero que mi hija cuando tenga no sé 25 no mentiras sí bueno digamos 25 y se gradúe de la maestría diga soy lo que soy gracias a mi mamá y eso es lo que yo quiero tengo una paciente obsesionada con eso permite que ese ser humano desde sus capacidades desde tu acompañamiento desde ese lugar seguro sea permítele ser aprende a vivir con esa hermosa incertidumbre aprende a tolerar esa incertidumbre pero tú quédate con la tranquilidad de que jugaste con tus mejores fichas con tus mejores cartas aprendiendo cuestionándote redireccionando repensando construyéndote y deconstruyéndote como mamá y dejas todo lo que no está en tu control en las manos de Dios el universo la vida Buda los ángeles no sé lo que tú creas ¿me entiendes? porque no todo lo puedes controlar tú muchas cosas se te van a escapar pero tú enfócate en lo que sí puedes controlar en lo que sí puedes trabajar en lo que sí puedes cambiar permite que tu hijo cree y diseñe su ser en su totalidad permite que tu hijo cree diseñe su ser en su totalidad entonces respira hondo estás haciendo un muy buen trabajo y si te permitiste en serio llegar a este punto de este episodio con mente abierta estoy más que segura que estás dispuesta a mejorar en eso que sientes que podrías llegar a ser mejor y obvio queda como en todos los episodios les digo queda mucho por hablar como concilio mi trabajo con lo de ser madre y como hago si mi relación hoy ya está deteriorada con mis hijos bueno muchísimas cosas que o quedan para siguientes episodios o necesitas como tal terapia para manejarlos acuérdate pedir ayuda psicológica profesional es una opción entonces me despido dándote las gracias a ti que me escuchaste a ti que me enviaste el mensaje a mis pacientes y a mis amigas que me permitieron crear este episodio para que todas desempaquemos esto de la maternidad desde una visión más saludable y nos demos cuenta que es un proceso de construcción y de crecimiento cuéntame en comentarios cómo te pareció este episodio qué aprendiste de qué te diste cuenta y soy Maggie Pulido y nos vemos en la siguiente sesión encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple si nos quieres ver en vídeo búscanos en YouTube deja tus comentarios si te gusta este podcast deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda y compártelo y compártelo